Lo ideal es pactar la toma de decisiones, porque si el paciente o la persona con diabetes en este caso se siente involucrado y se siente partícipe, con mayor seguridad garantizará esa adherencia al tratamiento tan necesaria. Y luego, pues eso es, establecer un plan de tratamiento realista. ¿Vale? ¿Insulinas? Pues tenemos diferentes insulinas en el mercado. Tenemos análogos de insulinas rápidas, cuyo inicio de acción va a ser entre 10 o 15 minutos, con un pico entre las primeras y dos horas y con una duración de 3 a 5 horas. Luego tenemos la insulina humana rápida, que tiene un inicio de acción de 30 minutos, con un pico de duración de 2 a 4 horas y con un tiempo de duración máximo entre 5 y 8. La NPH tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, un pico máximo de actuación de 4 a 8 horas y una duración máxima de 10 a 16. Y luego tenemos los análogos basales, la glargina de 24 horas de duración, la glargina de 300 unidades de 36 horas, la DT-1000 de 18 horas de duración y la DGLUDEC 42 horas de duración. ¿Vale? Con lo cual tenemos, bueno, pues diferentes insulinas y análogos de insulinas que nos van a permitir garantizar, bueno, pues ese manejo de la insulina extraprancreática por parte del paciente a través de este tipo de insulinas. Lógicamente, en una paciente con diabetes tipo 1, la terapia insulínica necesaria va a ser una terapia tratamiento bolo basal, ¿de acuerdo? En una tipo 2, lo que vamos a intentar conseguir, lo primero es una insulinización basal. Tenemos que conseguir controlar en primer lugar las glucemias basales y eso lo vamos a hacer habitualmente pues con insulinas de acción intermedia o prolongada. Tenemos una insulinización basal plus, que vamos a ajustarlo a lo mismo, con una insulinización basal hasta conseguir las glucemias basales en buen control. Pero cuando esto suceda y sigamos sin tener la hemoglobina glicosilada en valores objetivos, ¿vale? Tenemos que añadir una inyección de un análogo rápido justo antes de esa glucemia que hemos objetivado que está elevada, ¿vale? Y la insulinización bolo basal sería igual que con una diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Esta es la manera de insulinizar a un paciente. Habitualmente empiezan con una insulinización basal y pueden además tener añadida un tratamiento farmacológico oral y luego cuando esa medicación se va quedando corta, pues al final normalmente pasamos a una insulinización basal plus. Estos son los dispositivos. Cada laboratorio tiene su dispositivo de administración de insulina. Creo que, bueno, pues les conocéis, las profesionales sanitarios que estáis aquí. No sé si los pacientes tenéis alguna duda respecto a los dispositivos que tenemos en el mercado. ¿No? Vale. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, el mayor crecimiento respecto al manejo de medicación ha sido la terapia no insulínica inyectable. Este tipo de terapia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes, bueno, pues que a veces tarda un poquito en adaptarse al paciente porque suelen producir como efectos secundarios náuseas y vómitos, ¿vale? Habitualmente, la semaglutida, además, suele producir diarrea, con lo cual el paciente, bueno, pues tiene una tendencia a querer dejar el tratamiento farmacológico, pero sí que es verdad que todos estos dispositivos se empiezan con una dosis baja y se puede ir aumentando. Vamos a ir viendo cada uno de los dispositivos, ¿vale? La extratida, por ejemplo, que la tenemos de 10 y de 5, de 5 y de 10 unidades, son plumas de diferentes colores. Las de 5 son diferentes a las de 10 y el manejo que tienen es muy sencillo porque es simplemente extraer este pulsador, extraer el pulsador y se administran la medicación, ¿vale? La liraglutida es un dispositivo que en ella se puede utilizar la dosificación de 0,6, la dosificación de 1,2 y la dosificación de 1,8. Es un poco más complejo de utilizar precisamente porque el pulsador va a salir a la dosis, ¿vale? Por lo cual a veces el paciente que tiene a lo mejor alguna dificultad, pues le cuesta un poco más administrarse esa medicación. La liraglutida, que la tenemos de 10 y de 20, lo mismo, son plumas que tienen diferentes colores, ¿vale? No hay posibilidad de rom. Estas medicaciones, la exenatida se utiliza cada 12 horas, mientras que la liraglutida y la liraglutida se utilizan una vez al día, ¿vale? Como administración semanal, tenemos la exenatida LAR, es una medicación que necesita ser reconstituida, hay que irla, es un envase grande, y hay que irla reconstituyendo como los jarabes de los bebés, entonces hay que irla girando, girando, y luego hay que golpearla en la mano, hay que golpearla, perdón, en la mano, así hasta 60 veces, para que esta zona de aquí, que es donde está la medicación, esté totalmente diluida. No he visto a ningún paciente utilizando este dispositivo, ¿vale? La semaglutida es una medicación que también tenemos dosis diferentes, de 0,25, de 0,5 y de 1, y cada pluma es diferente. Este dispositivo, además, viene con sus agujas, es el único dispositivo que trae sus agujas en un estuchito con las agujas, y se pone, como os decía, una vez a la semana. Y el dispositivo que garantiza, que tiene mayor seguridad con respecto a los demás, y que además, no permite ver al paciente ver la aguja, es la dulaglutida. Este dispositivo, es un dispositivo que lo que nos recomienda el fabricante, es que una vez que quitemos el capuchón, y tengamos puesta la señal en el candado, una vez que lo posicionemos en la zona donde vayamos a administrar esa medicación, y que hasta que no esté posicionado ahí, no cambiemos a la zona verde. ¿Por qué? Porque si por error no hemos posicionado el dispositivo, y está fuera del candado, está en la zona verde, y pulsamos, la medicación va a salir. O sea, no hay manera de pararlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, realmente son dispositivos, la semaglutida y la aglutida son dispositivos que cada vez se están utilizando más, porque los resultados son espectaculares, y porque realmente se administra una vez a la semana. ¿Vale? Por lo cual, bueno, pues el manejo es muy cómodo para la persona con diabetes que lo tiene que utilizar. ¿Vale? ¿Qué ventajas tienen estos, esta medicación no insulínica inyectable? ¿Vale? Disminuye la hemoglobina glucosilada, y además tiene propiedades cardioprotectoras. Produce una pérdida de peso, reduce la tensión arterial, reduce el colesterol, reduce los triglicéridos, y además no produce hipoglucemias. ¿Vale? Que es algo, bueno, pues que hay que tener muy en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que la insulina sí nos las va a producir. ¿Vale? Así que... No, tú con un diabetes tipo 1 necesitas insulina. Ya, ya, pero digo a lo mejor. No. ¿Se podría cambiar? No, creo que el endocrino no va a joder por ahí. No va a joder. ¿Entos los conocíais? ¿Sí? Sí. ¿Enfermeras? Sí. Vale. Yo lo estoy usando. ¿Qué está utilizando? Cuéntenos. ¿Cuál utiliza? ¿Uno de estos? Sí. ¿Cómo se llama su medicación? Se llama Victoza, se llama Ocempic, se llama Trulincite, Ocempic. Se llama Ocempic. Se me aglutila. ¿De 0,25, de 0,50 o de 1? De 1. De 1. ¿Y empezó con la de 1 o empezó con menos? Empecé con menos. Ah. ¿Y qué tal? Bien. Bien. ¿No la produjo náuseas, ni diarrea, ni vómitos? Nada de nada. Bueno, pues muy bien. Vale. La pongo cada... Los domingos, por ejemplo. Bueno, pues bien. Bien, bien. ¿Está cómoda con ello? Sí. Sí, bueno. Y con insulina lo mismo. Vale, vale, vale. Yo me voy donde sea y me lo cojo, me lo llevo. Llevo y ya está. Fenomenal. Bueno, la verdad es que son... ¿Un atondo más en el bolso? Sí, bueno, hay que llevarlo, efectivamente. Vale. Realmente, esta medicación no insulínica pero inyectable tiene unos beneficios cardiovasculares que es lo más útil, una de las cosas más útiles, aparte de mejorar la hemoglobina glicosilada, que ya hemos visto que es muy importante. ¿Sabéis alguna persona de las que estáis aquí con diabetes vuestra hemoglobina glicosilada y que queráis comentarlo? 6,4. 6,4. Esta mañana que he hablado con la unidad de diabetes de Segoña. Bueno, perfecto, muy bien. Vale. ¿Alguien más quiere compartirlo? Sí. Me tenía la última vez 6,7. No hay más. Joder, pero ¿quién me habéis traído aquí? Son espléndidos. Caballero. 7. 7. ¡Wow! Fenomenal. Yo llegaba a tener hasta 10. Pero ahora mismo tengo 6 y punto. Bueno, brillante. Ya hace un año. ¿Y eso es verdad lo de la glicosidad de la francia, que la manera de darlo es o en la farmacia, como estábamos diciendo, o en la unidad de diabetes? No, 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 la atención primaria. ¿Tu enfermera o tu médico de atención primaria? ¿En la analítica que tiene el médico? En eso es. ¿No sabes cómo te enteras? Lo diciendo todo normal. No, no, todo normal, no. Dígame la hemoglobina glicosidada, que es importante para mí. En la analítica te va a aparecer HbA1c, que es eso. Si lo tienes tú en los papeles, busca HbA1c, que es hemoglobina glicosidada. Si tienes el trabajo de la aplicación Social Conecta, ¿te has hecho una analítica reciente? Bueno, en mi caso es ella la que tiene la diabetes. Bueno, pues nada, si se ha hecho... HbA1c, ¿no? Entonces, es que yo llevo desde agosto del año pasado. No hay una idea de esto. Vamos, lo de la hemoglobina... Glicosidada. A mí nadie me ha hablado de eso. No te ha hablado nadie de esto. A mí nadie. Ni el terreno, además... Todo está bien. Todo... He tenido la mara, porque así de... Sí. ...de medio del médico, pues una docena de edad. Sí, me lo creo, sí. Madre de la madre. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. Esto es una clase avanzada, realmente. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues... Ya no. Mi alegra que haya mejorado su salud. Me entristece, como enfermera de atención primaria, escuchar esto que me dices. Me entristece enormemente, enormemente. Lo siento mucho, pero que es la realidad de la vida. Soy consciente que es la realidad, porque, como os decía, llevo dos meses en el centro de salud donde estoy, y estoy aterrada del mal control de la diabetes que tienen los pacientes, pero no porque no hayan querido aprender, sino porque durante dos años nadie les ha visto, y a mí es lo que me aterra, porque yo... Yo, perdón, yo lo necesitaba, es que lo necesitaba, si una persona me dijera, si tienes esta enfermedad y es esto y esto. O sea, que es que yo, el día de hoy día de la doctrina, se voy y le digo, no está el tanto de alegría de conocerla. Y el día de la mujer me dice, pero bueno, ¿qué? Pues sí, es doloroso, es doloroso escucharlo, es doloroso escucharlo, porque creo que en atención primaria hay unos muy buenos profesionales, pero efectivamente se están viendo cosas que no deberían haberse visto nunca. ¿Vale? Julio. No, quería preguntarle a esa señora, ¿y qué síntomas tenía antes de encontrarse, o sea, cuando se encontraba mal? Yo síntomas no tenía mal. Antes de que le dijeran que tenía diabetes. Bueno, pues yo la verdad... Tenía otra sintomatología, pero ella, aparentemente, no tenía ni cosas raras. ¿Tenía mal, no tenía más sed, obvio, nada, más sed? De nada, en absoluto. Bueno, imagino que después de esta experiencia habrá ido a su enfermera y a su médico de atención primaria y les habrá dicho, haced el favor de poneros las pilas. Ahora voy a dar gracias a la enfermera que tenía. Ah, bueno, menos mal. Una cosa buena que viene es que tiene a su lado a su hija que está informándose. Es la mano derecha. Es la mano derecha. Es muy importante. Bueno, pues como veis, queda mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer porque, bueno, pues es doloroso escuchar esto que... Este testimonio que nos cuentas, como enfermera de atención primaria que soy, me resulta doloroso, pero sé que es la realidad, ¿eh? Porque es lo que estoy escuchando de mis nuevos pacientes. Mis anteriores pacientes, pues la verdad es que yo he visto a mis pacientes en estos dos años las veces que lo han necesitado. Pero bueno, en fin. Si tuviera la posibilidad de transmitirlo a quien pudiera hacer algo, no la quepa duda que varía. Pero bueno, en fin. Bueno, sigamos con la medicación inyectable, ¿vale? Va a ser responsabilidad de nosotras, las enfermeras y de los profesionales sanitarios, ¿vale? Enseñar a nuestros pacientes con diabetes una técnica de inyección adecuada, ¿vale? Porque eso va a garantizar el funcionamiento óptimo tanto de la insulina como de la medicación no insulínica inyectable. Y además es que hay estudios como este, que nos dice Grassi, que demostraba que una educación terapéutica y un entrenamiento individual, ¿vale? Con respecto a la técnica de inyección de insulina mejoraba la hemoglobina glicosilada, ¿eh? Simplemente sabiendo administrarse correctamente la medicación, ¿vale? Mejoraba la hemoglobina glicosilada en 0,58. Es decir, un paciente que tuviera 7 bajaría a 6,5. Un paciente que tuviera 7,5 bajaría a 7, ¿vale? Simplemente con una educación terapéutica correcta. ¿Qué conceptos tienen que saber nuestros pacientes, vale? Y lógicamente tenemos que saberles nosotros en un programa de educación terapéutica con respecto al manejo de estas terapias. Pues conocer qué son, ¿vale? Los análogos de los receptores de los GLP-1, que son estas medicaciones no insulínicas inyectadas e insulinas y su administración. Presentar el material que vamos a utilizar. Los cuidados y las zonas de inyección de manera subcutánea y la técnica correcta. La prevención de lipodistrofias. El plan de rotación y la elección y la no reutilización de las agujas. Y la seguridad del paciente. Bueno, pues vamos a irlo viendo. Recordad como os decía al principio, que el diagnóstico de la diabetes supone un impacto. Un impacto tanto en el paciente como en la familia. Pues el paso de la medicación oral a la medicación inyectada es un impacto casi tanto o igual al diagnóstico. Hace unos meses, una de las pacientes activos formadoras que yo tenía en el centro de salud pasó a la consulta y estaba aterrada. Llevaba un tiempo con una glucemia mal controlada. Tenía problemas laborales y eso hacía que tuviera mucho estrés en el trabajo. Y eso hizo que la glucemia se descompensó y la hemoglobina amlicosilada se disparó. Entonces, estuvo en la consulta de la médico, que le dio el resultado de la hemoglobina amlicosilada y le dijo que había que empezar a ponerse medicación inyectable. Cuando pasó la consulta estaba descolocada. Y os estoy hablando de una persona formadora de paciente activo, que es una persona que tiene conocimientos suficientes como para saber manejar su enfermedad. Pues aún así, esa noticia le causó tal impacto que dijo, es que no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero, quiero decir, las emociones no son controlables. Podemos controlar la alimentación, podemos controlar el ejercicio, podemos controlar la medicación. Pero las emociones, el estar nervioso, preocupado, disgustado, estresado, afectado emocionalmente, eso va a hacer que la glucemia suma. Y eso no es controlable. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces los pacientes con diabetes, cuando acuden a la consulta y ven que los valores de glucemia no cuadran con la alimentación, con el ejercicio, con el tratamiento, es robar. ¿Y qué está pasando? Preguntarles, ¿estáis nerviosos? ¿Está todo bien? ¿Hay algo que te van a contar en muchas ocasiones? No, pues es que estoy mal, en el trabajo estoy mal, mi padre está peor, no sé qué. Ese estado emocional va a hacer que la glucemia suba y que, bueno, pues a veces no, no seamos capaces de controlarlo, ¿vale? Bueno, pues el paso de la terapia oral a la terapia inyectable va a suponer un impacto enorme. Y va a ser necesario, bueno, pues utilizar esa entrevista motivacional tan necesaria en las consultas, ¿vale? Y la educación terapéutica, como os decíamos, tan necesaria al inicio de una diabetes tipo 2, de que esa posibilidad de empezar con tratamiento inyectable llega o puede tener que llegar. Lo más importante sobre todo es romper esa barrera psicológica de las agujas. Es algo aterrador el tema de las agujas. El hecho de que el paciente piense que tiene que inyectarse medicación, pincharse medicación todos los días o semanalmente, bueno, pues supone un impacto, como os decía, no solo en el paciente, sino en la familia. Existen dispositivos en el mercado que ocultan las agujas. El insuflón y el hipo-advance son dispositivos que lo que hacen es ocultar las agujas y permitir la administración de insulina a través de esos puertos, ¿vale? El insuflón, por ejemplo, que es este aquí, tiene una aguja, es un poco larga, una aguja de 12, mientras que el hipo-advance tiene unas agujas de 6 o de 9, pero permite la administración de insulina durante 3 días sin tenerse que pinchar, ¿vale? Sino que a través de ese puerto. Son los dos dispositivos que están comercializados en España, ¿vale? Las zonas de inyección, pues realmente si utilizamos un análogo de insulina o utilizamos una medicación, una terapia no insulínica inyectable, nos va a dar igual, no nos va a afectar la absorción, ¿vale? Con los análogos. Sin embargo, si utilizamos insulinas humanas o regulares, o NPH, perdón, entonces sí vamos a tener que tener en cuenta las zonas de administración, porque la absorción va a variar, ¿vale? La absorción más rápida se produce en el abdomen, la absorción media en los brazos, y en el muslo y en las largas la absorción va a ser más lenta, ¿vale? Esto solamente va a ser de utilidad en el caso de que utilicemos insulinas humanas. Cuando sean análogos de insulina, nos va a dar lugar. La absorción va a ser igual, ¿de acuerdo? Muy importante, la rotación, ¿vale? La inyección y la rotación de las zonas. Nos recomiendan que la zona del abdomen la repartamos en cuatro cuadrantes, y cada cuadrante utilizarlo una semana. De tal manera que entre un pinchazo y otro pinchazo, haya más o menos como una distancia de un dedo entre un pinchazo y un pinchazo, ¿vale? Y, ¿vale? La técnica del reloj, como os decía, ¿vale? Ir pasando, de tal manera que cuando termine este cuadrante de aquí, me paso a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, tardaría un mes completo en volver a utilizar la misma zona. Si queremos utilizar esta zona de aquí, lo dividiría en dos cuadrantes, ¿vale? Dos y dos, ¿de acuerdo? Tenemos que inspeccionar la piel antes de administrarnos la medicación, limpiarla, ¿vale? Con agua y con jabón o simplemente que esté limpia. No es necesario desinfectar con alcohol. En el caso que lo hiciéramos, tendríamos que esperar a que se evaporara y evitar, bueno, pues, zonas que podamos ver inflamadas, con tatuajes, con edema, con lesiones. Evitar esas zonas. La elección de la aguja, el tema del millón, ¿vale? En el año 2015, un estudio que se realizó, el estudio FITER, es el que marcó un punto de inflexión con respecto al manejo de la largura, el largo de las agujas. Hasta entonces, en nuestras consultas de atención primaria había agujas de 12, de 8 y las de 5 empezaban a aparecer, ¿vale? Ese estudio nos dice que la aguja de elección tiene que ser la de 4 milímetros. En Valladolid, este, que es la gerencia a la que yo pertenezco, no las hay. ¿Aquí tampoco? Vale. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? De 6 y de 8. De 6 y de 8. De 5. En el área oeste de Valladolid, las hay de 4, pero en el área este no las hay, ¿vale? Entonces, ante la falta de agujas de 4, la recomendación es la utilización de agujas de 5, independientemente del índice de masa corporal. Esa es la recomendación que marca el estudio FITER, ¿de acuerdo? Agujas de 4 o de 5 y la administración, ¿vale? De manera perpendicular. Ahora lo veremos. Vale. La técnica del pellizco. Esto es un tema también interesante. Porque no es coger un pellizco, sino posicionar el dedo pulgar y el índice con una distancia de unos 2,5 cm. Y presionar, presionar, no coger, sino presionar sobre la piel, de tal manera que el montículo que se cree, ¿vale? Es la zona donde tenemos que administrar insulina o las otras medicaciones que hemos estado viendo, ¿vale? Lo ideal, insertarlo en un ángulo de 90 grados y administrar la medicación, contar hasta 10 y una vez que hayamos contado, volvemos a sacar el dispositivo, soltamos ese montículo y desechamos esa aguja en un envase que nos hayan facilitado, si os les facilitan y si no, pues en un contenedor rígido. No sé si aquí se facilitan contenedores, ¿se facilitan contenedores? No. Vale, pues entonces en un contenedor, en un envase de detergente de plástico duro o en algún sitio donde se puedan desechar agujas que no provoque ningún pinchazo ni en el paciente ni en otras personas. ¿Vale? Muy importante, no se deben reutilizar las agujas, ¿vale? En las cajas viene este símbolo que lo que hace es marcar que las agujas no se deben reutilizar. Esta es una aguja nueva, esta es una aguja utilizada una vez, dos veces, tres veces y hasta cuatro veces. Ayer he tenido una paciente en la consulta que la di agujas no se las di yo, se las dio la compañera que estaba antes de mí en enero. Una paciente, una persona con diabetes que se pincha dos veces al día, insulina, y se había llevado las agujas en enero. Bueno, entonces vino a la consulta y ya se iba y le dije, ¿no necesitas nada? Dice, no. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Digo, ah. Dice, ¿por qué? Digo, ¿cuántas veces cambias la aguja? Y se me queda mirando y dice, ¿cuándo me acuerdo? Digo, ah. ¿Cuándo me acuerdo? Vale, digo, pero ¿y sabes cuándo lo tienes que cambiar? Dice, sí. Todas las veces que utilice la medicación. Digo, ah. Digo, vale. Digo, el próximo día revisamos esas zonas, porque ya se iba. Digo, el próximo día revisamos las zonas donde te pinchas la medicación. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque vino a la consulta, la miré la glucemia y estaban 56. La digo, ¿te encuentras bien? Sí. Digo, son las cinco de la tarde. Digo, ¿tú meriendas? Dice, sí, a estas horas. Digo, ah. Digo, bueno, digo, ¿dónde tienes el azúcar? Dice, no lo he traído. Digo, vaya, hombre. Digo, tenemos todos los elementos en juego hoy. Dices que he cambiado de bolso. Digo, ah. Digo, vale, pues espera que me voy a por azúcar. Bajé, subí, haría azúcar. Digo, bueno, espera 15 minutos. Quiero decir, tenemos que tener las enfermeras, que somos las que mayor tiempo invertimos en la educación terapéutica de nuestros pacientes, muchas cosas, muchas preguntas en nuestro cerebro, ¿vale? Porque de eso va a depender que nuestros pacientes estén alerta con respecto a lo que les pasa y den valor y den importancia a todo aquello que les contamos, ¿de acuerdo? Se fue con una caja de agujas y le dije, ¿pero la vas a utilizar? Dice, sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Digo, bueno, ya veremos a ver si la utiliza o no, ¿vale? Pero esto es muy visual. Tenemos pacientes que no cambian las agujas, ¿eh? Que no las cambian. Y se están pinchando con esto, con esto, con esto. ¿De acuerdo? Porque la aguja, lógicamente, a la vista humana, no podemos ver...